Vía telefónica nos acompaña en SportsCenter Efraín Flores, un hombre que representa cosas muy positivas a lo largo de los últimos años en Guadalajara. Efraín, me da mucho gusto saludarte y con el conocimiento que tienes de de la institución, me gustaría saber tu opinión de la situación actual que atraviesa Chivas, que es sumamente difícil. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda la toda la gente que nos está y escucha, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Efraín, de lo que atraviesa Chivas en este momento? Bueno, sin duda alguna que es, ayer veía la transmisión y bueno, Emilio y bueno, la gente ahí que estaban narrando, pues, describían muy bien lo que todos podemos sentir de Chivas, ¿no? Todos los que queremos esa institución y es una pena, es una tristeza que esté pasando por la crisis o por el tipo de momentos que que está pasando ahorita en Chivas. Yo creo que es un equipo, no, no creo, estoy convencido que es un equipo que que no merece, un club que no merece estar donde donde está ahorita, sino que es un club que tiene que estar siempre peleando los primeros lugares, siempre tiene que estar siendo, siempre tiene que ser un protagonista del campeonato y y bueno, siempre tiene que ser un equipo que agrade y que y que, bueno, sobre todo que guste a toda su afición y a a sus directivos, pero sobre todo que les guste a los mismos jugadores que disfruten lo que hacen y eso es lo que me parece que al final del día ayer las caras que les veía yo a los muchachos, se veía que estaban sufriendo el partido más que disfrutando y cuando tú sufres algo, la verdad es que es más difícil que salgan las cosas como ellos mismos quieren que salgan. Eso que dices debe ser muy doloroso para la propia institución como los jugadores están sufriendo algo que debe ser sumamente placentero. Efraín, ¿cuál es el perfil del técnico que debe llegar para una institución que está atravesando esto? ¿Alguien del club? ¿Alguien nuevo? ¿Un viejo conocido? ¿Qué, desde tu punto de vista, cómo debe ser? Híjole, bueno, hemos ahorita yo creo que en los últimos años, antes de la muerte de Jorge, todavía un poquito antes, el club ha venido atravesando por una situación de esas veces donde no ha encontrado el perfil ideal del técnico que tiene que estar al mando desde Almeida, creo que ya después de ahí no ha encontrado a alguien y estamos hablando ya de hace unos cuantos años. Es lo que necesita Chivas, yo creo que sin duda alguna el perfil del tipo de entrenador, ya lo vimos, a veces no hay ni siquiera la gente de experiencia y podemos verlo ahorita con Víctor Manuel Bucetis donde en Chivas lamentablemente no le fue muy bien y vemos ahora que con Rayados le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, no es una situación de gente de mucha experiencia o de poca experiencia, lo que sí tiene que hacer es gente que conozca muy bien la institución. Yo creo que el problema de Chivas es que dejó de hacer cosas que le estaban saliendo bien y sobre todo que le estaban dando resultados y eso es muy lamentable cuando se cree que hay gente nueva y dice todo lo anterior no sirve y en mi librito se es bueno, ahí es donde está lo malo. Y se acordarán que cuando nos, cuando estuvo bien, cuando nos fue bien a todos los que estábamos en Chivas, no nada más a mí, a todos los que estábamos es simple y sencillamente porque no solamente formábamos jugadores sino también teníamos una cadena de formación de entrenadores y entonces se podía ir uno por algún mal resultado o algo o por cualquier cosa y ya estaba otro ahí al pendiente, se recordaron, estaba Hans que venía también, estuvo Hans que estuvo pues fue parte también de esta innovación que hizo Jorge junto con un servidor, con Néstor de la Torre, con Chepo de la Torre y Juan Carlos Ortega, pues hicimos una una metodología importante en Chivas para formar jugadores, pero también venía la cadena de entrenadores que se estaban formando y estamos hablando de primero Hans y luego se va Hans y pues ahí a Chepo, Chepo queda campeón, se va Chepo y me toca a mí un servidor también que conocíamos todo lo que venía de debajo, o sea, sabíamos lo que se tenía que trabajar, sabíamos cómo se estaba trabajando y luego después de Chepo de un servidor, pues vino Mara de Llano y luego después hubo una una crisis y justamente ya la habían vivido, entonces no sé por quién la vuelven a vivir, vino Raúl Arias, se acordarán, vino Paco Ramírez que no le andan de la institución y no les fue nada bien, después retomaron, viene el huevo real también que gente que conoce la institución y otra vez les volvió a ir bien, entonces pues yo creo que está muy clara, está muy claro el perfil del tipo de entrenador, pero ahorita si le echamos un vistazo a lo que dejó de hacer Chivas, pues dejó de primeramente de producir jugadores y segunda, porque, ¿por qué estamos diciendo que dejó de producir jugadores? Porque empezó a comprar más que, más que formar, más que a salir con candidatos, empezó a comprar. Es un hecho Efraín, perdón que te interrumpa, o sea, es un hecho que la solución la tienen adentro, aunque como bien ya describes, se necesita mucho trabajo y te agradecemos como siempre que nos hayas concedido estos minutos y esta opinión, la perspectiva que tiene Efraín Flores sobre lo que está ocurriendo con Chivas. Muchas gracias. Gracias.